Un extraño barco fantasma aparece en las costas de Birmania. El barco fue encontrado sin tripulantes ni carga y viajaba sin rumbo por las costas de la ciudad de Yangon. Es el primer caso de un barco abandonado en Birmania. Los habitantes de la costa de Yangon, en Birmania, quedaron sorprendidos de que un barco fantasma arribó a las orillas de la ciudad este jueves. Es decir, un barco sin tripulantes ni carga. Se trata de un buque portacontenedores que lleva el nombre de San Ratulink PB 1600. Este fue visto el último martes por pescadores a unos 11 kilómetros, unas 7 millas de la alta de Iltama Seita, en el Golfo de Martaba, según informó la policía de Tangua. Extraña aparición. Este gigantesco buque tiene 177.35 metros de longitud por 27.91 de manga y pesa aproximadamente 26.5 toneladas, según informaron medios locales. El barco estaba varado en la playa con una bandera de Indonesia, informó la policía. Dos días después del primer avistamiento, los oficiales de la Armada y militares de Birmania intervinieron en el buque y no encontraron tripulantes o carga con él. El barco fue construido en el 2001 y es propiedad de Indonesios. Desapareció en el 2009 en el mar de China Meridional. El secretario general de la Federación Independiente de Navegantes del Mar de Birmania, Wang Kei, asegura de que el buque está en buenas condiciones y en buen funcionamiento y tiene la opinión de que ha sido abandonado recientemente, pero aún no sabe cuál es el motivo, la razón por el cual fue abandonado.